Basta saber como me miras para saber lo que te pasa Basta saber que eres mentira cuando le restas importancia A los detalles y a tus besos, a tus sueños Te he buscado tanto y hoy que te he encontrado Sé que no hay nadie más Nunca he sido un santo, debo confesarlo ya Con honestidad Fueron tantas horas, tan solo y triste Hasta que te vi Tú llenas mi vida, tú llenas mi alma Por eso siempre quédate aquí Solo déjate amar Venga la noche, sabiendo que ya te perdí Solo quedará la lluvia mojando mi llanto y me hablará de ti Me liberé, me liberé, gracias a Dios me liberé Me liberé, me liberé, gracias al cielo me liberé